Se habla en la región la posibilidad de que Trenquilauquen sea un centro de atención pediátrica regional, zonal. Se ha hablado en otras gestiones comunales, se ha hablado en las últimas y también en la actualidad a partir de estas reuniones en las cuales convergen ocho intendentes de toda la zona. Sobre este tema le preguntamos al intendente Miguel Fernández acerca de qué posibilidades hay de que Trenquilauquen atienda a toda la región en materia pediátrica, sobre todo en casos derivados, en casos de urgencias y en casos muy delicados. Además, con el propio jefe comunal hablamos sobre la política de salud que ha encarado esta gestión. Trenquilauquen tiene abierto en este momento muchos frentes de ataque para el enorme crecimiento que ha tenido esta ciudad. Tenemos desafíos muy grandes en infraestructura, cloacas, agua corriente, viviendas, pero el tema de salud, infraestructura básica que tiene que ver con saneamiento, cloacas y agua corriente, que tiene que ver con la salud pública también, es un tema central de las administraciones. Y nosotros tenemos una historia en Trenquilauquen ya heredada de un hospital modelo, único en la región, porque este es un hospital municipal. Muchos cuando vienen a ver este hospital dicen, pues este es un hospital provincial. No, este es un hospital municipal. Un hospital municipal con 5 o 6 médicos de guardia activa. Cuando yo vine a vivir a Trenquilauquen en el año 86, éramos un médico de guardia y nada más. Y eran pocas camas y el nivel de complejidad en aquel momento era muy limitado. 30 años después somos referentes en la zona, con un hospital que ha seguido creciendo, donde se le invierte muchísima cantidad de dinero público, y donde todo el mundo reconoce que es una atención de excelencia. Nosotros tenemos 100 camas, entre camas de internación general y camas de pacientes críticos, digamos, sean las de coronaria, las de terapia intensiva o neonatología. Y no tenemos mucha capacidad ociosa. Entonces nosotros podríamos eventualmente ofrecer servicios de la ociosidad que tenga el hospital. Ahora, podemos sí, en todo caso, siempre estamos predispuestos a resolver la urgencia extrema. Nunca vamos a negar la atención de un paciente crítico extremo. Pero tampoco podemos ocupar nuestras camas con pacientes de otras localidades, porque le estaríamos quitando la oportunidad a nuestra gente. Así que es una negociación difícil, pero siempre con buena predisposición, que alguna vez la hemos planteado en provincia, de qué manera se nos puede ayudar. Obviamente, tener una guardia de estas características, en el futuro tener una terapia intensiva que pasaría de 5 camas actuales a 10, 12 camas futuras, obviamente nos generaría una elasticidad que hoy no tenemos y que ahí sí podríamos hablar en otros términos. Pero este hospital todavía no está preparado para ser un hospital que regionalice demasiado. ¡Suscríbete al canal!